El viajar es un placer que nos suele suceder En el auco de papa nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora vamos a pasear por un túnel Por el túnel pasarás La bocina tocará La canción del pipipi La canción del papapa Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Atención que viene un semáforo Bueno esta es la parte más aburrida del disco Me parece que tendremos que esperar sin hacer nada Pero es tan importante fijarse en el semáforo Atención que es importantísimo porque es peligrosísimo El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa nos iremos a pasear Vamos de paseo Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa Pero no me importa Pero no me importa Porque llevo torta El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa En el auto de papa Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora vamos a pasear por un...